Hola, bienvenida Federico González, Fede, querido, ¿cómo va? Gracias por estar ahí como siempre. ¿Todo bien? Hola, buen día, ¿qué tal? Gracias por el llamado. No, un placer para nosotros tenerte. ¿Sabés qué? Quería reflexionar con vos, con relación a lo que viene pasando desde el domingo. Por supuesto tenés allí para analizar el discurso en sí mismo, la necesidad del presidente de volver a explicarnos una vez más, a su modo, pero a explicarnos la necesidad del déficit cero. Por otro lado tenés el show, por otro lado tenés, bueno, la gente que le dio la espalda, yo no sé si eso para vos suma o no a nivel rating, pero me parece que estamos en una etapa, y ahí quiero tu mirada, tu expertise, estamos ya en un momento de la historia de mi ley que necesitamos a un presidente que nos empiece a dar respuestas, ¿no? Ya el tema show a mí ya me empieza a hacer ruido, no sé cómo te cae a vos. Sí, bueno, yo coincido con esa idea, es decir, hay cosas que, bueno, que tienen su ciclo y que se van agotando. Exacto. Tanto a nivel de lo que produce sorpresa, porque es lo nuevo, es lo disruptivo, como lo que produce esperanza y tarda en concretarse. Entonces, bueno, sí, yo creo que, en primer lugar, respecto de los contenidos, el presidente comienza a repetirse quizá demasiado, es decir, es como que hay aspectos de su discurso que, bueno, eso ya lo escuché. Y por otro lado, creo que lo que para mí es muy importante, viste que los analistas políticos muchas veces dicen, bueno, pero ¿a quién le habló? ¿a quién le habla? Y yo descreo bastante de esa simplificación, porque diría dos cosas. Primero, que los políticos le hablan, cuando hablan dicen lo que les parece, y hay a veces un interlocutor, claro, pero a veces es que cuando uno está convencido de algo, tiene una convicción, le habla a un supuesto receptor imaginario que no deja de ser una abstracción que uno tiene en la mente, ¿no? Entonces a mí me parece que, ahora, aclarado eso, que te quiero ir al punto, para mí el problema del discurso de mi ley es que el interlocutor al que le habla siempre es alguien, es un otro político social, un sujeto político y social que piensa distinto que él, y entonces él es como que está en un diálogo imaginario en donde siempre lo está refutando, y le está mostrando que el otro es equivocado y que es malintencionado. Pero ahí, respecto a lo que decías vos, para mí mi ley no le habla a la gente. Totalmente. Su interlocutor, digo, su interlocutor, no hay palabras para el pueblo argentino. No. Por ejemplo, en el discurso del primero de marzo, sí, la subo muy tibiamente, pero dijo, bueno, que tengan, te acordás que pidió confianza y paciencia. Bueno, esta vez ni eso. Entonces a mí me parece que ahí te termino la respuesta. Respecto al rating, cuando a veces te preguntan, bueno, pero si todavía no hay reactivación, ¿cuánto tiempo va a pasar hasta que la gente tal cosa? Bueno, y ese tal cosa nunca está claro. Bueno, lo que pasó con el rating es una de esas tal cosas. Bueno, ¿hasta cuánto puede, digamos, seguir esto sin que la gente te empiece a dar la espalda? Darte la espalda no necesariamente significa hostilidad o que voy a salir a manifestar. No, es que cambio de canal, no lo veo, ya no lo veo. Y yo creo que eso es un punto que es importante respecto de, bueno, de la gestión que pueda tener mi ley. Me parece que si no toma conciencia de eso, bueno, se le puede complicar, obviamente. Para mí, ¿no? Federico González, ¿cómo te vas? Un placer, como siempre. Raúl Lovasco de este lado, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Muy bien. Vos sabés que te escuchaba, yo coincido con esto que no le habla a la gente, pero también me gustaría justamente analizar a la gente. Vos viste que estamos ambos mirando de un lado o del otro de la grieta, ¿no? Y hay gente que festeja algunas cuestiones, se acompaña y está bien. Pero digo, a mí me ha servido también un poco la gente, como una entelequia, ¿no? Vaya a saber qué es la gente. Pero bueno, hay gente que apoya esta cuestión y digo, y esto es particular, digo, yo el festejo de quienes apoyan a mi ley a veces también me preocupa. Yo prefiero un presidente dolorido por tener que vetar el aumento de los jubilados. Que lo haga si corresponde, pero dolorido por eso y no un presidente que festeje como un asado el festejo, el veto de los jubilados. Digo, justamente un asado que seguramente ningún jubilado podrá comprar. Me hace ruido. Y ese jueguito para la tribuna, la gente lo recibe con cierta alegría, entre comillas. Somos de diván, ¿no? Bueno, pero es que yo creo que la política, quizás desde siempre, quizás no sea nada nuevo, por ahí cambian los énfasis, pero siempre tuvo algo de, y tiene algo de espectáculo y de espectáculo público que está asociado con el fenómeno tribunero. El fenómeno tribunero es que, bueno, la hinchada festeja. Y la hinchada festeja y humilla a la hinchada rival. ¿Cuál es el negocio del futbolero? Son dos. Bueno, que tu equipo gane, pero verduguear al que pierde. Y por ahí es más verduguear al que pierde que disfrutar al que gane. O tienen tanto peso los dos. Entonces me parece que la lógica tribunera, eso tiene una explicación. Es decir, los adeptos a mi ley son muy tribuneros, son muy pasionales de gozar con el sufrimiento del vencido. No necesariamente el vencido es el pueblo, es la casta, es los políticos de la oposición, el kirchnerismo. Bueno, yo creo que, obviamente, mi ley está en su ADN eso también. Es decir, el verdugueo del otro. Y bueno, entonces la gente, para la gente que lo sigue, los entusiastas de mi ley, bueno, eso es música para sus oídos. Ahora, yo creo que a veces cuando uno está en la lógica tribunera y triunfalista, bueno, podés tener aciertos desde el punto de vista de la eficacia y de la acción, pero también podés cometer errores por exceso. A mí me parece que esto del asado, yo creo que desde el punto de vista de los efectos, tuvo un efecto positivo en que esa gente que fue, los héroes que dijo mi ley que eran, bueno, es como que ya se los compró, ya está. Si fueron, bueno, ya son míos. Es como les conquistó la mente, el corazón, el bolsillo, no sé, bueno, todo. Pero viste cuando te repetís... Como espectáculo es muy malo, como espectáculo para... Claro. Sí. Viste cuando te repetís en el éxito, ¿no? Porque te sale bien algo y nunca modificás las cosas. Por ejemplo, ahora que salió el disco de Charlie García, Charlie siempre, a lo largo de toda su vida, fue modificando, no fue el mismo. Siempre fue modificando cosas, agregándole cosas, cambiando cosas, superándose, hacía un cover, no lo hacía. Nada, iba de un ritmo al otro y terminó siendo la leyenda que es. Cuando vos te repetís en lo mismo, a mi ley le pudo haber hecho un gran favor ser lo que fue en los medios, ¿no? Cuando iba a los medios a putear a Dios y María Santísima y a romper el esquema. Y eso está bien ahora, como dice Raúl, ante esta situación, alguien le está diciendo, o él mismo lo cree, que si por ejemplo le pide perdón a los jubilados, explicándoles que tuvo que evitar algo por una necesidad, pero con humanismo, alguien puede llegar a creer que eso es debilidad, ¿no? Y que es débil, quien pide disculpas y quien se muestra humano ante los dolores ajenos. A mí me parece que es un error realmente, pero bueno, el presidente es él, yo creo que si sigue así va a chocar. Mirá, yo creo que sí, que coincido. Ahora, igual te diría que si eso es un error, no es un error típico de, bueno, típico, no es un error exclusivo de mi ley. Yo creo que ese es el error de todos los oficialismos. El error de todos los oficialismos es olvidarse que las medidas impopulares ameritan un diálogo con los afectados que tiene que ver más con la comprensión y con me hago cargo de que esto te está doliendo, pero no pienses que me olvidé, y bueno, entonces, bueno, es la lógica de un padre cuando le explica a un hijo que hay algo que, aunque parezca doloroso, es por su bien. Entonces, bueno, me parece que eso es como, no está en el repertorio, no suele estar en el repertorio de los dirigentes políticos de la mayoría, y seguro que no están en mi ley, porque hay veces que pasa, y esto para mí pasaba mucho con Cristina, que en el análisis político decía, bueno, porque ahora Cristina se va a tener que dar cuenta que tiene que cambiar, y ahora, ah, pero hubo, al final no cambió, no reflexioné, pero dije, la gente en general no cambia, y más cuando estás en un lugar que más allá de, si puede haber bajado un poco las encuestas o no, y de los signos negativos, todavía sigue estando en un lugar que es figura central y es aplaudido, entonces cuando vos estás en un microentorno que es tu metro cuadrado, donde recibís aplausos, bueno, pensás que todo lo que haces es suma, y entonces te gusta hacerlo y ves que el resultado en tu micromundo es positivo. Y bueno, y otro error, para mí, típico de los dirigentes, y que explica la curva del éxito que después se transforma en indiferencia o a la larga fracaso, es no atender a las señales de alarma, esto es algo también típico, es decir, lo que uno ve de afuera como, pará, esto, los jubilados, la gente es muy sensible, bueno, los jubilados la sufren, pero para el ser argentino, los jubilados es como, están puestos en un lugar de respeto y de comprensión de sus sufrimientos, y además todos, más que menos, tenemos a un jubilado cercano en nuestro núcleo familiar, en nuestro mundo de afectos, y entonces obviamente eso nos suma, no es que vetamos algo que tiene que ver con un privilegio de casta de alguien, no, entonces a mí me parece que, bueno, que eso no suma, pero no se ve, y yo creo que, además te diría, si Milay eso no lo vio ahora, no lo va a ver, no está en su ADN, ver, atender esas cosas. Federico, nombraste recién al pasar la palabra a diálogo, y bueno, sabemos que esto es complicado, por lo menos para el presidente, pero digo, esta suerte de, ayer hablábamos de piedra basal, que implica el déficit cero como primario y como único objetivo, que uno puede estar de acuerdo o no, pero bueno, claramente tiene un enorme protagonismo, digo, esta cuestión del déficit cero. Eso ha generado que Milay le haya pedido un enorme esfuerzo de ajuste a las provincias, y claramente desde las provincias los gobernadores están planteando que, bueno, va a ser complicado y que en algún punto, bueno, le van a pedir a Milay que les proporcione un poco de aire, por lo menos en la obra pública y demás. ¿Ahí hará falta diálogo o de alguna manera va a ser parte de la próxima pelea? Digo, pensando sobre todo en aquellos que no han firmado el pacto de mayo, ¿no? Mira, yo creo que el estilo de Milay, yo te lo definiría como, es la inteligencia astuta, es decir, él es como, bueno, la figura de la astucia del zorro. No es por el diálogo, la astucia del zorro, bueno, como figura, qué sé yo, si el zorro es astuto, ¿no? Pero como figura, la astucia, el concepto de astucia, significa cierta eficacia de la acción que tiene más que ver con una inteligencia de encontrarle la vuelta a cómo es la psicología del otro actor para ver dónde uno le puede entrar, que por la persuasión del diálogo, por el diálogo persuasivo. Entonces Milay, para mí, no tiene un diálogo persuasivo, no es que los invita a que reflexionen y miren y a ver cómo podemos encontrar la diagonal común que nos favorezca. No ese es el estilo. El estilo es tensar al máximo y yo le voy a decir algo que me parece que, y quizás es muy, no sé si es exagerado, pero para mí, por lo menos pretendo que sea didáctico. Yo creo que, en realidad, muchos políticos modernos siguen siendo, en un sentido importante, discípulos de Maquiavelo. Y entonces, en términos de lógica de Maquiavelo, estaría, no sé, esta frase no es de Maquiavelo, no sé de quién es, ¿no? Pero es una frase que está en la sabiduría popular, que todo hombre tiene su precio y hay que sabérselo encontrar. Y a mí me parece que Milay tiene más que ver con eso. Estos 87 héroes son héroes, siguiendo la lógica de las palabras de Milay, porque tuvieron la astucia para entender, porque la astucia de un lado implica la astucia del otro, para entender que esto es lo que a mí me conviene y yo estoy dispuesto a pagar ese precio. Lo de campero es un caso paradigmático. Es decir, si uno se abstrae de lo que pasó, es como se puede tener cara para decir OEA con convicción y en poco tiempo decir OEA y con absoluta convicción y festejo tribunero y desafío a los otros. Y bueno, uno diría en la jerga... Casta pura, ¿no? Hay que ser la ladura. Casta pura, exactamente. Pero totalmente. Después, bueno, obviamente todas las intensidades están llenas de paradojas. Y una de las paradojas es la casta. Y bueno, la casta... O sea, yo creo que el éxito de Milay es que él ha demostrado ser un buen... No sé cómo se diría el integrante de la casta, un castor, no sé. Habría que acuñar el término, ¿no? Es decir, ¿qué es hacer ejercicio de la casta? Bueno, y yo creo que Milay es... Y bueno, estaba escuchando recién a Rosendo Fraga, que le justamente preguntaron a un parecido. Si Milay al final se había revelado mejor como político que como economista. Yo creo que sí, que indudablemente es un gran político, porque con nada está haciendo mucho, todo, y conserva poder. Es un hábil constructor de poder. Después, si sus planes económicos resuelven o no, eso es conjetural y habrá que esperar. Pero que hasta ahora, con casi nada, está haciendo mucho. Bueno, eso es una habilidad, obviamente. Coincide, ayer también he escuchado un análisis similar respecto de la capacidad oculta, que suponíamos muchos que Milay no tenía, de hacer política a su manera, como sea, pero se ha revelado como un político interesante. Eso es verdad. Por supuesto, y además, para mí, un caso paradigmático es el vínculo con Macri. Yo creo que Milay a Macri lo domina, lo domina de acá a la China. Y uno diría, eh, Macri, que es el poderoso. Bueno, Macri para mí no puede encontrarle la vuelta en ese vínculo, en esa relación, en donde Milay, con muy poco, le gana siempre. Es decir, le gana, además, como, si uno lo ve de afuera, hasta diría como, le gana de una manera en que un adulto con un poco de cabeza le gana a un niño ingenuo. Es decir, Macri, para mí, hace el papel del ingenuo y que además, como que se enoja y que no entiende cómo se enoja sutilmente, ¿no? Pero cuando, no, yo creo que el rumbo está bien, pero Milay se tiene que dar cuenta que a él le falta lo que yo tengo. Y, bueno, y eso es muy ingenuo, porque después Milay lo invita a comer milanesas o lo que sea y lo mantiene entretenido. Es como que te doy un caramelito para que no jodas. Le da un juguete, claro. No, no me jodas, te quiero igual, Mauricio. Entonces ya está, con eso lo conforma y es patético el papel de Macri, ¿no? Para mí, ¿no? El gran político gran y, bueno, no consigue nada de lo que está pidiendo, ¿no? Es verdad. Federico, como siempre, qué placer escucharte y que nos ayudes a pensar un poquito de esta Argentina tan conmocionada en la que vivimos. Te mandamos una... Nada, gracias a ustedes. Que tengan buen día. Chau. Un abrazo. El gran Federico González, analista político, pensando esto. Fíjate que siempre hablamos con grandes analistas aquí en la trinchera. Y siempre estamos muy reflexivos, pero siempre hay un tono de incertidumbre, ¿viste? Hablábamos ayer y dejamos esa palabra puesta como la palabra, incertidumbre. ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? O sea, ya sabemos de dónde venimos, que es del caos. Pero, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? Y si esta gente está preparada realmente para afrontar el gran desafío que tiene por delante. No lo sé. No lo sé. Y cuando se vive la incertidumbre, tarde o temprano, el resultado es malo. La incertidumbre no es buena, consejera. Sí, sí, sí. Vos no podés vivir en la incertidumbre. Todo cual. Porque la incertidumbre es amiga del miedo, es amiga de la bronca, es amiga del reproche. No, la incertidumbre. Vos tenés que tener un panorama claro. Cuando vos tenés las luces encendidas, si el auto va por la ruta, es de noche, y está nublado, o sea, no hay luna, se ve poco. Pero vos tenés buenas luces en el auto, bueno, está bien. Va despacio a probar. Ahora, si se te cortan las luces, vos tenés que seguir avanzando y es muy probable que no veas una curva. Coincido con lo que planteás respecto de lo que representa la incertidumbre. Le sumo que además la incertidumbre es una palabra enemiga de otra palabra que es esperanza. Cuanto más incertidumbre tenés, menos esperanza tenés también, ¿no? Y eso también complejiza aún más el tema, ¿no?